Los 11 animales con partes del cuerpo menos comunes. Cada animal es único, y algunos lo son por las partes de su cuerpo, como la cornamenta, la trompa del elefante, los colmillos o la melena del león. Pero hay otros con partes del cuerpo muy singulares. Prepara tu bebida favorita y mira nuestra selección de 11 animales con partes del cuerpo poco comunes. Número 11. Escarabajo de las hojas con patas de rana. Este asombroso insecto verde con azul brillante es el escarabajo de las hojas con patas de rana. El hombre habla por sí solo. Esta criatura tiene patas traseras parecidas a las de una rana, lo que la hace única. Estas singulares patas no son solo un adorno, sino que cumplen una serie de funciones importantes. En primer lugar, este escarabajo las utiliza para saltar. Les sorprendería lo lejos que pueden saltar. Por eso algunos científicos los apodan escarabajos canguro. En segundo lugar, los ayudan a adherirse a las hojas y tallos de las plantas. Lo cierto es que este tipo es muy raro y no hay suficiente información sobre él. Pero una cosa es segura, es precioso. Número 10. Tortuga gigante de caparazón blando de cantor. Se trata de la tortuga gigante de caparazón blanco de cantor, una especie amenazada de camboya. Esta especie de galápago tiene la cabeza ancha y ojos pequeños cerca de la punta del hocico. Pueden crecer hasta 2 metros, pesar más de 200 kilos y son la especie más grande de tortuga de agua dulce. Lo más interesante de ellas es su inusual caparazón. Como su nombre indica, su caparazón es muy blando y frágil, razón principal por la que está en peligro de extinción. Para protegerse, pasan tiempo enterrados en la arena y solo se mueven para comer. Su forma de caza es bastante peculiar. Esperan a que la comida camine hacia ellos. Número 9. Escarabajo hércules. Como muchas otras de nuestra lista, estas especies también se describen por su nombre, escarabajo hércules. Pueden soportar cargas de hasta 850 veces su peso corporal. En comparación con los escarabajos normales, solo pueden cargar 30 veces su peso. Una forma fácil de distinguirlos es por sus singulares cuernos en forma de pinza. Solo los machos tienen cuernos y los utilizan en época de apareamiento para luchar contra otros. En el Amazonas y algunas partes de África, es muy común comer escarabajos porque son una gran fuente de proteínas. A mí me parecen increíbles, pero nunca podría comerlos. Número 8. Sentoyo japonés. ¿Conoce el sentoyo japonés? Viven en fondos marinos de hasta 100 metros de profundidad y utilizan sus ágiles patas para desplazarse por terrenos fangosos. También pueden lanzarse para alcanzar su alimento antes que los demás. Sus enormes patas los convierten en los cangrejos más grandes del mundo. El cuerpo del sentoyo mide 30 centímetros de ancho, pero sus patas pueden medir hasta 3,8 metros de pinza a pinza. Cuando maduran, su cuerpo se mantiene del mismo tamaño, pero sus patas siguen creciendo. Si pierden una pata, incluso les puede crecer una nueva. Número 7. Magnífica fragata. Basta de hablar de animales terrestres. Conoce a la magnífica fragata. No sé si algún pájaro puede compararse a su aspecto. Las fragatas son muy grandes y pasan la mayor parte del tiempo volando por el océano en busca de alimento y solo bajan a anidar en pequeñas islas. Su rasgo distintivo, a falta de un término mejor, es la aleta roja brillante en la garganta que inflan como un globo para atraer a las hembras. A diferencia de la mayoría de las aves, las hembras de esta especie son mucho más grandes. Número 6. Ciervo almísclero. Puede que los ciervos sean mis animales favoritos. Son elegantes y magníficos. El ciervo almísclero forma una familia de 7 especies diferentes de otras especies de ciervos. Los machos tienen una glándula prepucial en una bolsa llamada vaina, que se desarrolla en la piel de su abdomen. Producen una sustancia cerosa llamada almíscle para atraer a las hembras. Son animales cautelosos y aislados que viven en regiones montañosas desde Siberia hasta el Himalaya. Como viven en regiones escasas de alimento, han evolucionado para comer solo una pequeña cantidad de comida cada vez, lo que reduce la tensión sobre las plantas. Número 5. Tarsier. Si has visto pingüinos de Madagascar, seguro que sabes quién es Mord. Pues bien, su personaje se inspiró en los tarceros. Son especies intermedias entre los lémures y los monos. Los tarceros pueden saltar de un árbol a otro y solo viven en algunas islas del sudeste asiático. Su rasgo más característico son sus ojos altones. La mayor parte de su cerebro se utiliza para procesar la información que recogen con ellos y su cabeza puede girar hasta 180 grados, lo que les permite ver casi 360 grados con solo mover la cabeza. Este animal es el único primate que se alimenta de carne. Número 4. Lagarto de cuello fruncido. Tan pequeños, pero tan fieros y temibles. Los lagartos de cuello en pico o también llamados dragones de pico son tan especiales que aunque podrían clasificarse como agama, son los únicos miembros del género especial Clamidosaurus. La característica que los distingue es la piel única que tienen alrededor del cuello y que se expande cuando sienten algún peligro. Estos lagartos pueden, como un camaleón, adaptarse a los colores de su entorno, lo que los convierte en pequeños dragones sigilosos perfectos. Número 3. Perro comondor. ¿El mejor amigo del hombre? Por supuesto. ¿El mejor amigo esponjoso y ruidoso del hombre? Puede ser. El perro comondor es una mascota familiar perfecta, ya que necesita muy poco ejercicio. Le encanta estar rodeada de gente y no es agresivo. Es protector de su territorio. Debido a los instintos del comondor, los vecinos no lo quieren mucho. Es un perro grande y si no fuera por su tamaño, es único por el pelaje blanco con borlas que consiste en cordones apretados similares a las rastas rastafaris. Se cría para el pastoreo de ovejas y por eso es tan despierto, y su pelaje le ayuda a mimetizarse con el rebaño y le protege de los depredadores. Si decides tener un cachorro de comondor, no esperes intimidad, porque te seguirá a cada paso. Número 2. Alas de oreja. Estos insectos parecen muy básicos a primera vista. ¿Hasta qué abren las alas? Las alas de orejas tienen un nombre desafortunado. En realidad no invaden los conductos auditivos. Son maravillas del mundo de los insectos porque sus alas están ocultas en su cuerpo, pero pueden expandirse hasta 10 veces su tamaño durante el vuelo. Las alas parecidas a las de un origami se despliegan y se bloquean sin necesidad de utilizar ningún músculo. Solo las utilizan cuando buscan comida o pareja. El ala está dividida en una región exterior rígida y un inferior flexible que le ayuda a soportar cargas aerodinámicas, y está un poco curvada en el centro para soportar mayores fuerzas de flexión. Número 1. Corazón y lengua de ballena. Por fin llegamos al tema de la miniatura del día. No, esto no es una nave nodriza alienígena. Es una ballena azul. Y esta es una foto de frente. Miren el tamaño de la ballena. Es una locura. Las ballenas azules pueden pesar hasta 200 toneladas. Para alimentar un cuerpo tan magnífico, la ballena tiene un corazón gigantesco que pesa hasta 450 kilogramos. Los tubos del corazón de una ballena pueden ser tan grandes como los tubos de los gimnasios para niños. ¡Impresionante! Otra característica de este animal es su lengua. Puede pesar hasta 2450 kilogramos. Sí, su lengua pesa tanto como la de un elefante. Por alguna razón se sabe que las orcas se dan un festín con las lenguas de las ballenas porque están llenas de nutrientes o quizás porque son muy grandes. La verdadera pregunta es, ¿qué opinas de esta foto? ¿Has visto alguna vez una ballena? ¿Qué diferencia hay entre la experiencia de ver una ballena y la de ver una foto? ¿Conoces algún animal con partes del cuerpo poco comunes? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. Si te ha gustado el video, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!